Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, Whatsapp 2494-629972. Doctor Pablo Acosta, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buen día Claudio, buen día Rodolfo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto saludarlo. Bueno, y el tema lo habíamos anticipado, ¿no? En realidad son dos temas, uno tiene que ver con el congelamiento de los alquileres, ¿no? En cuanto a los valores. Efectivamente, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, no debemos de olvidar que rige un decreto, que es el decreto número 320, decreto de Poder Ejecutivo, de este año por supuesto, de marzo específicamente, donde queda establecido que, entre otras cosas, que van a estar congelados los precios de los alquileres. Congelamiento de precios de los alquileres y suspensión de los desalojos. Bien, vamos a recordar, a ver, esto que parece simple para los dueños de las viviendas, no es tan simple efectivamente porque por ahí había cuestiones que habían planificado en cuanto quizá a valores o a situaciones que en este caso queda todo congelado, ¿verdad? Lógicamente, es decir, un perjuicio tanto para propietarios como también para inquilinos que lamentablemente no tenían previsto este tema que surgió, este imponderable, ¿no? Esta cuarentena y pandemia. Sí, en realidad lo que sucede con respecto al congelamiento es que más que nada se daba con el tema de los valores escalonados, es decir, había por ahí para practicar un aumento y los alquileres quedaron estancos a valores que no podían aumentarse. ¿Dónde surgieron dos tipos de situaciones específicas reguladas en este aspecto y en este decreto? La primera de ellas, con respecto a las deudas por diferencias en el pago y después a las deudas por falta de pago. Es decir, el acreedor o el locador, mejor dicho, no puede reclamarle al inquilino judicialmente o extrajudicialmente el pago de los alquileres. Y las diferencias habidas, por ejemplo, cuando había un aumento pactado y previsto, tampoco puede llegar a percibirse hasta tanto y en cuanto este decreto salga de vigencia, que estaría estipulado para el 31 de septiembre. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Hasta cuándo rige este decreto? ¿Hasta cuándo no debería haber modificaciones en el precio de los alquileres para viviendas, estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Para viviendas y después también para espacios ocupados por monotributistas, profesionales, también para viviendas rurales, con excepción de lo que es los contratos de arrendamiento rurales específicamente, que se rige por otra normativa y por otra ley. En realidad es hasta el 31 de septiembre, Rodolfo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se está estudiando el tema de prorrogarse, de prorrogarse el tema de la vigencia del decreto. Desde la Asociación de Defensa de Inquilinos, están propiciando que sea hasta marzo del año que viene. Y en realidad, del otro lado, lógicamente, de los propietarios y de asociaciones de corredores inmobiliarios, la COFESI específicamente, lo que se está pregonando es que el decreto culmine ahora el 31 de septiembre. Porque también se produce un menoscabo y un desmedro en el patrimonio de los propietarios. Correcto. Pregunta acá, Pablo, una oyente. Pregunta Lourdes, ¿qué sucede con los locales comerciales? Los locales comerciales tienen una regulación específica. Es decir, en realidad parecería no estar incluidos dentro de esta normativa. Pero bueno, habría que ver si los locatarios son monotributistas o no. Lo que sí puedo decirles es que rige el acuerdo privado en estos casos. Se han sentado propietarios e inquilinos a negociar esta cuestión. Y generalmente han llegado a un muy buen término. Lo mismo le digo con respecto al tema de morosidad. No ha sido una morosidad generalizada. Son pocos los casos de morosidad. Especialmente en nuestra ciudad. Por suerte y afortunadamente. Correcto. Y bueno, son casos contemplados igual. Y en materia de suspensión de lo que serían los desalojos. También, ¿cómo está regulado todo esto? ¿Para quién corresponde? ¿A quién no? Porque, bueno, si no me equivoco, no es algo que sea generalizado. No puede haber desalojos. En realidad, los desalojos están suspendidos para aquellos que tienen una relación locativa. Es decir, una relación locativa. Y no han efectivamente cumplido con sus obligaciones. Es decir, el pago de los alquileres. No pueden ser desalojados para ese caso específico. Entonces, están suspendidos, vuelvo a reiterar, hasta el 31 de septiembre. A no ser que se prorrogue la vigencia de este decreto. Es importante resaltar que hasta ahora, hasta el momento, no han sido promovidos desalojos bajo este tipo de circunstancias. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Pablo, ¿son motivos de consultas permanentes estas cuestiones que vos estás planteando? ¿Qué otras cosas en tiempo de pandemia te consultan, bueno, propietarios o inquilinos? No, el tema este es continuo. Las preguntas son de todo tipo y tenor. Y después una consulta que es muy específica. ¿Qué pasa con esas diferencias habidas? ¿Cómo pueden, las diferencias habidas por deudas de alquileres, cómo pueden llegar a negociarse o arreglarse? Y en realidad lo que el decreto fija es la posibilidad de un pago mínimo en tres cuotas a partir del 1 de octubre. ¿Qué va a ser contemporáneo también con el pago de los nuevos cánones locativos que vayan venciéndose? Un mínimo de tres pagos y un máximo de seis. Lo que yo le sugiero a la gente, que si hay deudas, que por favor lo negocien, no se queden esperando en las nuevas prórrogas, que negocien ese tema y que lo dejen asentado por escrito. Es lo ideal. Bueno, es el consejo que siempre dan los abogados, que todo quede por escrito. Sí, es mejor, es mejor. Bueno, de ese modo pueden evitarse después futuros dolores de cabeza, como siempre les señalo. Correcto. Y en cuanto a los contratos nuevos que se están realizando a partir de este momento, bueno, de alguna manera lo que tiene que ver con congelamiento no está previsto ahí, porque sería el aumento recién el año que viene, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa con los nuevos contratos es que, si bien el decreto está vigente, lo que sucede es que hay una nueva forma de negociación donde ya no hay un aumento, donde las partes, un aumento me refiero al cánone locativo, donde lo prevén las partes, sino simplemente el tema que va a estar supeditado a un índice que ya está vigente, un índice que está vigente, que lo evite el Banco Central de la República Argentina, como ya hemos señalado en otros programas. Exactamente, pero son modificaciones importantes que se han dado, que evidentemente sería interesante, tanto para quien va a alquilar como propietario, como para el inquilino, consultar previamente, asesorarse de cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Es muy importante asesorarse, más que nada por el tema de que van a estar anudados los negocios por un mínimo de tres años, los negocios locativos. Queda claro. Pablo, gracias por este contacto. Como siempre, recomendamos a todos los que tengan dudas, consultas, sobre temas de alquileres, bueno, verte ahí en Santa Marina, donde arranca la avenida, decimos, en el primer piso, arriba de la heladería. Perfecto. Claudio, muy bien. Bueno, voy a aprovechar este espacio para mandarle un saludo de cumpleaños a mi hermano, que hoy apenas cumple 54 años, una leyenda en el deporte de alquilencia. Pero muy bien. Esperá, ¿recordaron nombre todo? ¿Y de qué deporte? Sí. Pepe, José Acosta. Pepe Acosta, sí señor. Bueno, un feliz cumpleaños, un muy feliz cumpleaños para él y que lo pueda pasar bien, ¿no? Aunque sea en este contexto complicado que nos toca vivir. ¿Qué pasa? Felicidades. Un abrazo grande. Pablo, que sigas muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está el doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios, charlando con nosotros. Bueno, recordamos como siempre todos los datos para ubicarlo. Exactamente. Y el saludo para Pepe. Para Pepe, por supuesto. Ahí está. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972.